Perfecto Esto lo estoy grabando para luego resubir la YouTube Para que todo el mundo vea como pierdo las ricas Rankings Ahora aviso por Twitter Perfecto Vamos a darle caña Promitos a oro A ver que tal sale esto Mal, os lo he avisado Así, en general, resumen, rapidito Esto va a acabar mal Ojalá que no, pero va a acabar mal Ya os digo yo que sí Cuando apostamos a que el jungla No sabe ni lo que significa la palabra Gankear Buenas Vienes a verme perder las rankings Voy a agradecer tu compañía Porque esto va a ser un sufrimiento Perfecto Me gustaría que el support vaya tanque Pero no lo va a ir Ya que no Pero no tenemos AP No tenemos AP Así que me va a tocar el team No me gusta la idea de Timo en promo Por mucho que me guste Timo No es útil para el equipo Bueno, Nautilus baneado Me parece que no va a ir tanque Un brown puede llevar el super No tengo nada en la chistera Bueno, un Timo me ha sacado la chistera A ver que tal sale A ver si sale bien el truco de magia Vaya Tenía que ser justo Vaya un puto carpus Me gusta mucho la idea del fantamon carpus Pero vale Al menos no es Arul ¿Has te he dicho? Que me mandas un mensajito privado Lo que sea Si quieres jugar 7 Days Porque yo solo no pienso jugarlo Hace mucho tiempo No juego 7 Days Y no voy a volver a empezar a jugarlo solo Porque no Porque me voy a liar No tengo ni idea de todo lo que hay en Arraven Perfecto Vale, voy a ponerme defensa Se lo tengo puesto Riven Yasuo Bien ¿Y por qué no? No sé Sinceramente No sé ni cómo va el 7 Days No sé si es en base Al Alfa 17 O si sigue en Pola No tengo ni idea Perfecto Me voy a comer un campeón Como una casa grande Ese Jarvan va a estar en top 24-7 No lo venís Entiendo que el Yasuo Fidel va en bot Si va en bot Entonces el Jarvan Dankear bot estúpido En fin En fin En fin Que me van a Me van a echar para abajo otra vez Da igual Va a saberme sufrir Ese es el resumen de esto Alguno que se aprimeis así A ver Profesor Tengo curiosidad Tengo curiosidad El Fidel El Fidel El Fidel El Fidel Pues ya lo sabía Si no No iban a jugar eso No No parece que sea primiz Pues a lo mejor No me como gankeito Vamos Gankeo Campeón Sí Gankeo de vez en cuando Mira bien Mira yo te explico Drake Up Fíjate Este señor Bueno Este señor Puede ser coreano No lo sé Porque no Con que No lo sé Madre mía Me abandonas aquí Solito Me vas a dejar aquí Sufriendo a solas Mientras pierdo las ranques Tío Y con todo sentido Al mundo Porque Vamos Uno sin un spoiler Y otro ¿Qué vas a hacer? ¿Review de Ending? ¿O qué? Nada de un juego Ok Yo tengo que salir Con el mapa De Diversity 3 ¿Qué juego? A propósito Ni idea Pero Ni absoluta idea Perfecto That's good ¿De qué es? ¿Qué género ves? ¿De qué es? Plataformeo Uf No me suelen gustar Plataformeos Ojalá Riscuit Me estaría bastante bien Yo en las plataformas No me llevo muy bien Con ese tipo de juegos Vale Puede ser Pero no me suelen gustar Plataformas A mí me pones un Un Construir tu civilización O un Llevar de Contros de ejércitos Que estimamos Un Cities Skylines Un Age of Empires Y ahí sí que le he hecho O yo que sé El Forager Le estoy pegando un vicio Al Forager Y eso que no tengo ni idea De qué coño estoy haciendo Yo veo que desbloqueo cosas Y ya Pero vamos De plataformas Definitivo No sé lo que decirte Ok Ok He Sí Ok Ok Ok. No se, yo es que las plataformas no me llaman por lo general, que hay algunos que luego me gustan bastante, pero luego si os he hecho un vistazo a esa, a ver que tal, luego mirad en google a ver de que va, no me gusta como empieza la partida en bot, pero vale, venga, hasta luego, Dreycout, bro. Yo me llevo a la banda de maná, que es lo que te haría, tú, pues, ¿ya están viniendo para acá o qué? Bueno, yo le quiero sacar a este señor la cosecha, eh, que no te lo digo. Ahí está la cosecha, oh, jarbancitos, uy, vaya, sí, es a mi hijo, bueno. Ahí traes, pero... El Zed no estaba atento, si el Zed llega hasta atento lo podemos haber matado. Ya lo he estado pensando que alcanzaba, pero no, no le pillaba, bueno. Ah, te has puesto a frisear, vale, me damos ante igual, no te mentiré. La cosecha me la llevo igual, no sé si lo sabes. Bueno, vale, que sí, tíate el escudo porque si no te reviento la vida, pero la cosecha me la llevo. Es lo que quería. Mmm, si llego a esperar un momentito más me llevaba también banda de maná. Una pena, pero vale. Vale. El B no te sigue dando toques, así que... Eso no me gusta. No quiero que un carto se lleve aquí, sinceramente. Hecarim está un poco loco, pero vale. Cuidado, Hecarim, que le alias. No le he dado básico. ¡Oh! Cosecha, madre mía. Genio, figura, leyenda. Estaba calculadísimo, por supuesto que estaba totalmente calculado. No sé, desconfiabais de mí y no sé, no sé, no sé. Obviamente había calculado a perfección el daño para que la cosecha rematara. No sé por qué dudáis de mi gran capacidad. ¿Cómo le mete el Hecarim ahora? Siento decirte, Riven, que no va a ser así. Porque me va a hacer un modelo de primeras y vas a dar raíz de él. Ha hecho un sobre maleficios directamente. ¿Estás intentando freesear? ¿Estás intentando freesear? Vale. Vale, si quieres intentarlo. Con toda una oleada y media que te viene. Vale. ¡Oh! Hola, hola. Ok. A ver. Madre mía. Los he farmeado todos. No soy aquí el mejor puto jugador de team o del universo. Vale. Me he sacado la banda igualmente. Eso que me interesa. Mira, ven aquí. ¿No? Arrasio de asesinados. Ok. O que si pica? Tiene tanto baitearla Pero no se va a meter No es tan tonta Algunas Riven se habían metido No os digo yo que no Ok, vamos a baquearnos Me compro otro pink muy ricamente Me acompaño a botar de ventración Por el saldo de maleficio Necesito daño Y me voy a hacer el modelo de primera Vale, pues pink ahí La verdad es que si la Riven habla un poco Demasiado Pues intenta liberarlo Oh, perfecto Vale, se viene ¡Pum! Perfecto O sea, acabas de montar a una Morgana con la R O sea, no tenía la E la Morgana o qué Esto es algo O sea, ya que me hagan que en algún momento Odio a los Jarvan, tío, de verdad Odio a Jarvan con toda mi arma Va a escribir aquí A ver, que se va a venir arriba Venga, ¿qué vas a decir? Venga Escribe Que tiene ganas Ay, como de los Jarvan, de verdad Qué asco de campeón, tío Mmm, qué asco me da Jarvan Pero, tío ¿Cuántas ultis tienes? Sí, está todo el rato ahí campeando Sin más Ok, es una puta guarra de mierda Me parece correcto Oje, Garimata, anda Aprovecha mi seta si quieres Vaya Sí, simplemente está ahí Espera en el arbusto Y simplemente tira todo y ya está Es de ese tipo de ribes Es como los gares que se hacen full letalidad Y te esperan en el arbusto Y no hacen absolutamente nada más Como esos Vaya Bueno, como a ese riven le gusta tanto ese arbusto Vamos a dejar unas cuantas full letalidad Vamos a dejarle Unos ricos regalitos Bueno, es que le gusta mucho a la rib en esta zona Pues vamos a dejársela Lista y preparada No tengo prisa Que pulse Vale No se la puede frisear Está en bajo torre Creo que se la puede scaffold Quiero que se meta bajo torre ¿Le gusta guarrear? ¡Guarreemos, amiga! No estoy nada No me estoy llevando oro Pero me estoy llevando experiencia También me interesa Así que Quiero que se meta bajo torre Quiero que se meta bajo torre la zorra Riven por aquí Vaya Vaya Hostia, es que lo del Conqueror es brutal, tío En serio, que runa de mierda Tienen que pegar el hachazo al Conqueror Ya, en serio, o sea, es que no es normal ¿Viste lo que se ha curado? Y lo que quita, mira esto Puta, puta Riven, tío O sea, tiene Conqueror doble Porque tiene aumento de año de la R más aumento de año del Conqueror Es horrible Que me ayude el GK un poco Porque es que no puedo, no puedo contra una Riven Porque tiene Conqueror No, en serio, Conqueror está muy roto, demasiado Merece ya un pequeño nerfeo, Rito ¿No creéis? Conqueror con cualquier luchador actualmente Es la runa más poderosa del juego Va siendo hora de tocarla un poquito ¿Os acordáis cuando nerfearon a toda hostia del Incienciario? Porque estaba súper roto con los supports Bueno, pues va siendo hora de hacer lo mismo con esta mierda, ¿no? Digo yo, no sé Propongo Propongo Vamos a empezar ya a tomar nuestra en serio un poco Riven, ¿te gusta guarrear? Vamos a guarrear No me gusta nada que el puto Carthus vaya 7-2, la verdad Perfecto ¿Cómo una Kaisa Morgana está perdiendo contra un puto Yasuo Fiddlestick? ¿Cómo es posible, simplemente? Pero en serio, o sea, lo de que se cura todo eso Comprender, incluir, no sé Me parece una burrada, unos niveles impresionantes El Conqueror es que está rotísimo Totalmente rotísimo Y lo sé, porque lo uso con B, lo uso con Sinzal Y lo uso con cualquier puto luchador de este videojuego Estaría bien farmar los minions, ¿no? Vaya He avisado 30 millones de veces El problema es que yo no sé jugar luchadores Porque si hubiera jugado luchadores Me lo pongo con Conqueror en top Y es victoria asegurada Podría... Tengo que aprender a jugar lo más asqueroso del meta Que es Yorick con Conqueror Y punto, tío O sea, si queréis ganar, consejo Si queréis ganar en hierro, bronce y plata Jugaros un Yorick con Conqueror, punto No hay línea que os gane No voy a comprar más ping Como estaría todo el puto rato Ya lo compré más tarde cuando estaba de línea Si tengo sitio Ah, perfecto No 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 voy a morir Ha gastado ulti Ya está Sinceramente Hecarim debería venir Mayormente por eso Hecarim está puseando todo el puto rato Sin parar la zorra esta Perfecto Perfecto Ese señor debería morir Y yo Eso Gracias Pensaba que no El da romper ya Siempre me pitan los amigos Pum 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 ¡Vamos! Vale, pues ahora... Perfecto, no puedo dirigir el rango de torre. En serio, tío, Jarvan. Esos fungas que más odio. Tío, Hekai me ha gankeado al principio, tío, y no me ha vuelto a gankear ya más veces. Entrale, entrale, tienes una Z abajo, torre. O sea, me acabo de dar cuenta del nombre de Yasuo, yo le reporto por el nombre. No sé, como que me lo pones muy fácil. Te reporto por el nombre inapropiado y allá tú. Encima es malo de cojones. Ese no es Kirtan ni de coña, porque es malo de cojones, pero... Está pidiendo a Gritos un report. Que a mí me parece bastante correcto. En serio, tengo unas ganas de nerfing con Kheror, tío. O sea, es una runa demasiado poderosa. Te lo pones con cualquier luchador y ya está. Felicidades, has hecho cosas. No, 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 no. Te lo pones con Bio, con Shinzao y tienes ganado la jugula. Con G, con cualquiera que se basen básicos a corta distancia. A ver. Están todos en mid, voy a usar esto Voy a tirar la torre Ah, no mato Se queda en un toquecito No tienen tanque realmente, ¿no? ¿Eh? Voy a hacerme el rojo Que poco me gusta el conquero Tengo que jugar un día una build de timo con conquero Pues con el asco que da el con puto conquero Seguro que hasta sale bien Felicidades Y ya no me suelto como el pico de la luz Vaya Gracias por sacar a vos No me suelto, pero no me suelto No me suelto, pero no me suelto Basta aquí de abajo No, a ver Si ese está ahí, yo voy a top Pongo ahí una seta, tío Tengo seis, vale Siete pueblos con este si no me lo rompo Vaya Buena Buen, se acabó de la Riven Me ha venido muy bonito Tardo un poco más en hacerme el El bastón del vacío Pero Me parece bastante bien Aquí no había una seta mía No me había puesto yo aquí Ah, los picochillos Vale Habéis hecho picochillos y no sabéis Sin creer hasta así Hola Adiós Vaya R De arriba Gracias Gracias Hombre, salía bien un naso Hombre 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 Buena Uf, eso no me gusta Buena Madre mía, se cae ¿Ves? El jungla que carrilea Gana partida Esto funciona ¿Qué tenemos? Solo uno Yo estoy en dos O sea, no Bueno Al menos ellos no tienen tres Está bien El Hakarin va Poderoso Me gusta Como si no meten a veces hasta la cocina Voy a dejar esto así preparadito ¡Hop! No A ver Uy, digo, todavía lo aliaron por ahí En los de Heka Entro, ¿no? It's Buena Hombre No es el momento de Nashor Podéis tirar prácticamente todo Hasta inhibidor incluso si queréis No es momento de Nashor Que no, como que Nashor Hombre Minimo si tiran a torre inhibidor y luego ya Nashor Como mucho, pero tío Puedes tirar torres gratis No, ahí está Nashor Que manía con intentar Nashor cada dos segundos Tío, de verdad No me esperaba todo eso Sí, gracias por el pingueo Gracias por el pingueo Tenemos cero visión por esta zona La única visión que había era de miseta Ya está No me llevo cosecha A ver Se han venido muy arriba Intentando hacer sub Nashor Con todo nuestro equipo vivo Menos yo Vale, yo estaba muerto Pero tío Sabe, sabe, sabe Sabe nuestro equipo Que estáis ahí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, vale Veo antes el dragón Que el Nashor Porque es que la Riven A ellos va ahora a hacer el El lío O no Porque es muy tonta Se ha metido de cara Claro que sí Una Riven de cara Contra un Hecarim Claro que sí No es la maestra del planeta Oye, me he quedado con el Nashor Bien A ver, la Riven es tontísima O sea, la Riven es tontísima Lo que pasa es que va con letalidad Y con Kero Y ya está Es una Riven con Kero Yori con Kero Hecarim con Kero Cualquier cosa con Kero Está bastante Poderosa este meta Si yo cosa que quisiera coger Riven Toma ni a marea Quería tener algo de AP en el equipo Pero bueno Con Morogana Podríamos hacer Bueno, suficiente Supongo No lo sé La Blocana Vaya muy bien No, G2 Si la Blocana Llevar a Liandre al menos Moreno No sé Algo que haga así Realmente efecto Moreno para las rellas claves Liandre para Para el daño continuado No me voy a enfrentar a ti Riven No me No me Trae ningún beneficio Enfrentarte a la vez Uno contra uno Eso lleva El super Bueno, super El Fidel Y da Wax Vale Ha rebotado suficiente No, pobre En serio no salgo como asistencia Inhibidor Inhibidor No entiendo muy bien Cómo dar asistencia En este juego Inhibidores y torres Hay veces que Que no te dan Ni asistencia Cuando le has dado Uno de los últimos No sé Es real No sé Muy bien No sé Ni asistir 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 Cosechita Cosechita Bueno, pues Aunque una puta Riven Campera De arbustitos con Kero That's good Uy, casi me saco la recompensa Bueno, ya he estado por la segunda No, ya he estado por la segunda Es que me gusta Ya que nuestro mid fuera P Porque no me Vale, gracias Puedo ir tanque Pues vamos directamente a banear timo Cuando voy tanque no me gusta tener un timo en contra Si de sobra no toca huevos Ok, pues seguramente un Sion Ya sabéis como va esto Si no estoy emocionado Perfecto Saitama Os imagináis que el carry Es main vía de carry Con full crit y con letalidad Vaya un Hecarim Pues a dos pídate la gallina O algo a P Vamos Bueno No, sí Tenemos un Un R de Amumu y un R de Katarina Eso es mucha pupa Definitivamente tanque Vale Vamos Tanque luchador Pero ya sabéis que yo los luchadores Los me llevo mal con ellos A ver Me puedo llevar un Zen con Conqueror Darius 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 Bojo, es que puto asco Yo lo haré No Me dejo tenacidad Vamos que sí Y las botas de Mercurio Que se van a venir Vamos Y va a coger mi inspiración De segundas Para las botas Pero no Me voy a coger botas y galletas Pero ni de coña Requiero tenacidad Pero además no puedo Cuidado con el Hecarim Va a querer fedear al Darius Muy probablemente O al Darius O al Azoi Uno de dos Vamos a decir O me va a campear a mí O me va a campear a Katarina Vaya Que típico Eso sí que no es típico ¿Ves? Darius con Conqueror está muy roto No sé por dónde lo has cogido Pero lo agradezco Porque esto Me va a permitir Escapar Aunque vale que no Perfecto Perfecto Vale Eso está bien A ver 42, 41 35 No sé qué niveles son los míos Pero puede que sean Esmoves Quizá Espera un momento Maravilloso Ninguno de nuestro equipo Este no es De nuestro equipo Lo va a pasar el twist de mal Con esa botling Ya puede saber jugar Twist de mamos Ya puede ser su mejor Puto campeón del juego Porque Cuidado Nami, cuidado 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 que eso es una fiesta del CC Que es Q de este señor Q de este señor Bueno, este no sé No te puede sonar todavía Pero El daño te lo mete Es de esta señora Como esté el Hekari Te mete el empujón de la E Que si tal Cuidado Que entras y más vales Pero si el Twitch Lo va a pasar mal A menos que sepa jugarlo Bien, bien, bien Pero bien Pero bien, bien, bien Porque va a ser una fiesta del CC Allá abajo Yo tener cuidado Con los gankeos del Hekari Eso es todo Claro Antes te veías venir al Hekari Porque te tiraba el Predator Y decías Vale Me está viniendo el Hekari Ahora ya Ya no Ahora te viene Te activa el Conqueror Con las abriadicas Ricas Se cura 700 millones de vida Y te mata Pero Es lo que tiene las runas Hola Darius ¿Qué tal? ¿Te va a lo ir? ¿Van a ser los Darius pesados? Tiene pinta Tiene pinta Definitivamente tiene pinta Mira, tío No tenía en serio El Las garras Oye Me voy a dejar de hacer Focus Minion Gracias No, ¿qué? No Vaya Justo lo que no quería haber pasado Lo que más sangre ¿Quién se ha llevado? Perfecto Vale No me gustan los emoticodos Ya que lleva ataque intensificado No, no No puedo hacer mamá y espinas Porque el resto de su equipo No me sirve para nada Vaya Vaya Se ha querido meter Minion Sinceramente Pero bueno No voy a bajar Vale O sea Yo aviso que no voy a bajar Que tal vamos de farm Vale Me saco un poquito No voy a bajar ¿Lazas after taunt? ¿Quién tiene taunt en estos equipos? ¿Qué coño está hablando el Dautilus? Si no hay nadie con taunt ¿Qué dice este hombre? Está loco Si estás intentando frisear, mal vas Vas a intentar frisear Sin problema Frisea Adelante Está bien, sigue en el momento Tú tienes una oleada y media Yo tengo una oleada solo Oh, wow, mira, fíjate Mis niños están haciendo focus A uno que no va a morir Y a otro que no va a morir Wow Estás friseando de puta madre Perfecto Gracias por acercármelo Has sido muy amable, amigo Agradezco tu esfuerzo De ayudarme a que los niños Venga, y si lo fallo Puedo ser muy tonto He cancelado el básico mal No me interesa pegarme Uno contra uno Si más contigo No sé si te lo han dicho Pero no estoy interesado Vale No me has aleatado más el farm Para lo que podía haber sido No 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 Lo intenté Es muy lento Te voy a pulverizar Ok Ay, no me lo he llevado No me lo puedo creer Qué pena Good try Brrrrro Good try Te ha salido mal Porque ya voy 2-1 Y tú vas con los 2 Y me sacas pocos minions Brrrrro No van a llegar a la torre Qué pena A mí me está un poco tocado La suya está impoluta Porque si un Sion No puseo Hasta bastante tarde Siempre está bien Meter a la hostia del escudo Si puedes Si ya te lo has tirado ¿Qué vas a hacer amigo? ¿Vas a pusear? ¿Vas a intentar pusear? Ah Vale No he cargado suficiente No he cargado No he cargado Dequeniones No he cargado T Janias No 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 ¡Triunfo! Voy Me gusta el Lamumu Sabe cuándo gankear Cuando está cerca That's good Sí, el Hecarim está campeando Mizz, ya lo dije yo Que iba a campear o top o Mizz Una de dos Ok 1050 Me puede haber pillado quizá una poción De esto, pero bueno Vale, Bot se está recuperando poco a poco Tiene pinta Bueno, no del todo Pero está intentando Y, bro, ¿qué tal? Sabes que no puedes frisear, ¿no? O sea, eres consciente Que no puedes frisear O sea, eres consciente De que no puedes Vaya, ha fallado eso No soy el más visto del planeta No voy a decir yo Hombre, si el tío baila Pues yo también me voy a dar un poquito ¿Por qué no? La Katarina va bien Sí, está bien Vale 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 Joder, macho, tío Es que... O sea... Por favor, ¿eh? Me ha pillado un poquito ya Qué asco, tío Qué cariño Qué asco de campeón Con Conqueror Todo lo que pueda llevar Conqueror da asco Con Conqueror da asco, punto Vale, va siendo hora Va siendo hora Va siendo hora De hacerse ya Las botas de Mercurio Casi se me pasa por alto Comprarme Guayas de Contro No, vale, está bien Hola, bro ¿Qué tal te va la vida? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo yo qué malo, bro? Venga Ok Espera aquí Vaya, tengo toda la vida Pero tío Vaya, justo no tiene la R No puede No puede ganar Porque ya Habéis visto cómo se ha salido No, pues ya Ha tenido que vaquear Así que por eso he pousado Un poquito ahí Guirra Guirra Te aseguro voy Que voy a te reviento la vida Vale, vamos a baquearnos ¿Cuánto ya no me da para Quiero las botas de Mercurio Quiero las botas de Mercurio Mercurio Para evitar los heces Lo máximo posible ¿Cuánto tengo de tenacidad? 20% Perfecto Las botas de Mercurio Van a dar una rica tenacia Ok Ok, bro Cuchilla negra Y ya está No tenemos un Ah, tío Me encanta conseguir Conseguir tener dragones de océano Son muy bonitos Es como el de una Warmo al principio Anda, que no se te vayan las intenciones Amigo, compañero Grande, figura Leyenda Otra vez está ya el Hecarimai Tío, por favor Qué pesado A ver, a Mumu va lo más rápido que puede Compañera Trabaja Ok Mira, está mi respuesta Que rápido me mete la cuchilla negra Tío No me ha hecho prácticamente nada Me lo ha hecho además bajo torre Prácticamente todo Y aún así ha metido la cuchilla negra El Power Skype Que tiene Power Spike Que tiene Darius con cuchilla negra Es bastante poderoso Pero bueno It's good Vale, tío Wow Que sirve de mucho hacer eso Va, si viene a Mumu ahora Nos lo cargamos Yo, bueno El Mumu estaba en Grawan Me parece Corre Va, va Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo No, no, no. No ha dado toque justo No, no, no... No sé ya, es muy paciente ¡Bueno! ¡Pero Iso! ¡Pero tío! ¡Pero ves esto! ¿Cómo es su render? ¿Qué ha tirado su render? El Twitch no sé por qué ¿Cómo que está perdido? ¿Pero qué coño estás hablando? Subnormal A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete! La Katarina la he echado para atrás Muy... para nada Porque podíamos haberlos matado de sobra Pero de sobra los podíamos haber matado Se ha ido a nada de vida el otro, ¿sí? A lo mejor Voy a hacer más luz Lico es guay ¿Qué haces? ¿Por qué? Yo pensé que estaba haciendo el puto cangrejo, tío ¿Qué hace? Yo digo, ah, bueno, se va a hacer ya cangrejo Y luego vamos a por el Darius Pero no, ha ido directamente Era muy loca Vale, ya Tengo visión esta de gusto, amigo Vale, tengo últimamente segundos Puedo entrar en teamfight Dragón, viene perfecta para el dragón Me había guardado La torre la voy a vender ya Va siendo hora Vale, ya tengo igual a dar resistencia mágica y armadura That's good Cuidado Twitch, que te mueres Pues no Hablando de boleto Vale ¡Cúrale! ¡Cúrale! ¡Huevo! No No tenía huevo La había tirado hace nada Vamos a pelear a torre A ver También me quedan Encifia Las armas Las armas Ya Vamos Losyectos En Aquí Aquí En Harod Ahí Vamos set Huelto Cars Bueno Anal We We Love Cuidado, Katarina Que a lo mejor te van Les estoy tratando a ver si les Que me hagan ahora a mí, vamos, en general Porque no quiero vanear Tío, la Katarina, ¿qué hace? ¿Qué hace, Katarina? ¿Qué hace? ¿Qué hace la Katarina? ¿Qué hace? Está loca Está muy loca la puta Katarina Podemos ganar A ver, podemos ganar Vaya, me van a quitar el ping-a-ping Podemos ganar esta partida Nos vamos mal, pero... Nos caballamos bien tampoco Soy ursión, quiero farmear Vale Necesito farmear, tengo que conseguirme vida Vale, no sé si me voy a poder estar Poder si les hago los cojones No tengo ulti No tengo ulti Ponho No tengo ulti No tengo ulti Ok 해�enta Que cerrar Helgo Podemos EmpezD Es que el Twitch no quita casi, me cago en Dios El Twitch hace cero daño Joder, un poco menos daño y le jura Vaya, me ha quedado sin torre Vaya, has muerto Pero que dices de Nashor Pero tío Pero que quien anda pingueando Nashor No me jodas, tenemos gratis torre Y inhibidor No queremos Vámonos, vámonos, vámonos Que van a respawnear todos Es mala idea Es que tampoco tiene exactamente daño continuado ninguno de ellos Es un poco, el Hecarim La pasiva de Darius, no sé si cuenta Y ya Así que voy a cogerme El rostro que se me suma al final de Ingenio Creo que es una lección bastante mejor Y farmear Con Bicos vida No necesitas Yannick Bueno Hecarim Buenos días Tu vida me pertenece Wow, me importa mucho Mira, mira lo que me importa Joder, vale Esto se me importa un poco más No te voy a mentir Uff Joder, tío Ha estado ahí, ahí, eh Cuidado Cuando me haga el rostro Cuidado Porque en el caso de todo el daño Bueno, no, hasta ya no he hecho mucho nada Necesito algo más de armadura No pasa nada No pasa nada Hago un poquito más de armadura y listo Ahora miro que voy a hacer de armadura y ya está No, no tenéis tanques No tenéis tanques No tenéis tanques Compañeros Los dos tanques han muerto Vale, ahora iros No tenéis tanques Hoy Me ha tirado el TP por mi parte Pero es que la Como el puto Twitch Intento que sobreviva Porque es el que tiene que hacer puto daño Se me viene arriba el espíritu De puto support y muero por él Pero vamos, es que soy gilipollas totalmente Lo sé, pero me cago en Dios Es que puto subnormal, o sea Están los dos tanques muertos, ¿qué hacen? Meterse, claro que sí Quiero guantlete de hielo Que me da armadura, ración de furamiento, mana y hostias Porque necesito meterle Año yo también Vale, tengo nuestro espiritual con esto y con Debería meterlo Debería meter Debería meter Pero me cago en el puto Twitch, tío Eso se lo roban Buena Atrás Me cago en Dios La cazarera está muy loca Uy Por qué No sé qué hace daño Hay que matarla a él Han hecho muy mal en la vuelta Amigos Uy Hasta el rojo Me voy a hacer ahora mismo Quiero regeneración de vida Ahora mismo Yo no tengo Warmon Así que el rojo Uf, qué rico, tío Regener Digo Deja haber poseado bot Por ejemplo No pienso posear Estando solo el Amumu y yo Que no tenemos daño, tío Vamos a ver No voy a posear hasta que no estemos los cinco No quiero que nos vamos a morir cada uno Por nuestra puta cuenta Coño La gente es que Vale, si los objetivos son importantes Pero si tienes daño para tirarlo Que yo no puedo tirar unos Las torres solo, tío No sin Nashor Con Nashor todavía Le meto con el Con el de Moli Los minions con Nashor Y vale Pero si no No quiero luchar, eh No vamos, no vamos No vamos, no vamos Ni te lo plantees Vámonos Josa, olvídate Luego me hago el sudario glacial Cuneo de hielo Y después me voy a hacer una rica Waramong Que va a ser Deliciosa Twitch Colega Hecarin No me te han comentado Cómo funciona ese campeón Pero Lo que estabas haciendo Era llamar a Hecarin Para que te pegara una hostia Tío, no me jodas Es un puto Hecarin Que haces en medio de la calle Colega Por favor No me seas No me seas No Terry No 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 Don't ahora sí ahora sí que voy a tirar cositas y todo rarriestamente Y ya está El Cilean ha dicho, vale, voy a aceptar mi destino Debo morir a manos De este rico Sion Que pega lo que nos ha escrito El Amo El Amo es el que mejor para mí lo ha hecho El Amo me ha estado bien, pero Me ha acompañado demasiado a Twitch muchas veces Pues estoy a una victoria Que lo voy a dejar para mañanita Que es fiesta Puedo hacer el directo por la mañana Puedo jugarla por la mañana, muy tranquidamente Porque es hora de irse a cenar Hasta luego